¡Suscríbete al canal! En el Centenario está usted siempre, Copa Centenario, Estados Unidos, Maxi Pérez, saqué pasaporte, todo así en regla, mi tía Gabriela allá en Estados Unidos, tía, voy para allá, ¿qué pasó? Pérez, Pérez, sí, Pérez, ya me, ya hay programas hoy, ¿me permite? Sí, mire cómo estoy, me estoy yendo para Estados Unidos, si usted cree, no, 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 usted tiene Uruguay, no, en el charter voy yo. ¿Así? Usted tiene Uruguay, Trinidad, Tobago. Perfecto. ¿Cómo está? ¿Está medio engripado? Estoy medio enfermito, estoy solo también, sé que voy a estar solo. Cuídese, porque yo tengo unos compromisos, así que yo lo voy a dejar, ¿le parece? De despedidas. Sí, porque tengo que tener unos trámites. Todos los vamos, contentos. No, 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 me voy yo, yo me voy en el charter, usted por ahora, donde el próximo mundial, Rusia, el otro para el Catar. ¿Puedo pedir un favor? Sí, dulce de leche, 340 gramos. ¿Para qué trajo eso? Tía Gabriela y Cerva. La familia estaba ilusionada. ¿Pero que lo trajo para el partido? Sí. ¿Para llevar? No, no, porque yo ya sabía que usted me iba a venir con esto y yo tengo, yo aposté, dejé carnaval esa vez, dejé Murga, dejé todo apostando a este programa. Y usted ahora, me emociona. No se emocione, no se emocione porque no va a ningún lado. Entonces. Para el 2022 Catar, tampoco. 2026, capaz, Estados Unidos o México. Está bien. 2030, 2030, es acá. Pies en la tierra, pies en la tierra. Acá voy a estar. La gente me dice, es bravo, es bravo. No, es bravo, no, no. Acá, Cerva. Sin marca, la traje. Se me va. A mi tía Gabriela. Gracias, se me va el vuelo. Vaya. Gracias, disfrute de Uruguay Trinato Vago. Quédense en Cámara Celeste. Gracias, Maxi. Divino programa. No saben lo que va a ser. Es una emoción. Frío. 5.000 personas. Matamos hoy. Vamos arriba. Algo autóctono que estamos viendo en esta previa impresionante de Uruguay Trinidad de Tobago. ¿Por qué? Porque vivimos un hincha. Señoras y señores. Usted es uno de los valientes uruguayos que viene a apoyar a esta selección. Con este frío. ¿Y sabe qué le estoy pidiendo a la gente? Encarecidamente. Usted tiene la posibilidad en este momento de hablarle al plantel. Imagínese que ahí, porque yo después los veo los muchachos, ¿o? Y yo les muestro esto. Tiene que hacer una arenga de por qué tiene que traer la Copa América a esta selección. ¿Le dejo el micrófono? No, no. ¿Y usted? No, no, no. No me sale. No, ¿cómo que no? Hable con el corazón, señora. ¿Por qué? Uruguay. ¿Uruguay qué es para usted? Yo le ayudo. Lo más grande. Mirá la cámara. Emocionese. Lo más grande. Eso. Primero Peñarol, después. No, no, no. Primero Uruguay, después. Ya me cagó todo el homenaje. Uy, imagínate. Le tengo que mostrar todo esto a la selección para que venga a traer la Copa América y usted me dice primero Peñarol. Todo Uruguay. Hable de la selección. Usted imagina. Bueno, tiene todo ahí el maestro Tabárez, Cavani, tiene todo ahí. Bueno, muchachos, hoy es la despedida. Y bueno, y con todo a la Copa América que la tenemos que ganar para todo el pueblo uruguayo. Vamos Uruguay, arriba Uruguay. Uruguay nomás, lo más grande que hay. Eso. Ahí está. Ahí está. Madre mía, qué golazo. Pero qué golazo. Dime Sergio, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Bastante bien, ¿eh? Lo hizo el símbolo de hoy. Ah, muy bueno. Muy bueno. Imaginate, tú bailando. Es como una zarzuela. Es una cosa rarísima. Pero estás bien, ¿eh? Cortálo. Sí. Bueno, del 1 al 10, ¿qué sería? ¿Una nota Pachano, una nota Moria, una nota Polino? No, no, eso te lo dejo en tu mano, Rodrigo. Yo lo que te digo es que estoy acá incursionando. Esto es un partido muy importante, ¿viste? Se juega todo, que la gente lo dice, ¿no? Está repleto. Está repleto el estadio. Y Sergio me mandó a mí. Sergio hizo un copete y se fue a un cumpleaños 15. Como siempre, le encanta el fútbol. Y Rafael Costello se fue a ver la final de la Champions League. Ah, sí. Vuelas alto. Sí, vuela alto. Sí, vuela alto. Y yo estoy acá. Y vos estás acá, como yo. ¿Cómo vos? Como el oso. Como el oso yogi. Claro, exacto. Igual vos sabrás. ¿No? USA, USA. No, no sé. No, creo que voy a Estados Unidos y Carlos María Ramírez. Ah, sí. Ah, bueno. Yo voy para ahí también. Pero bueno, me estás unido igual. Perfecto. Siete puntos. Siete puntos. Me gustó mucho la letra y es muy pegadiza la melodía. Bien. Podés seguir adelante. Muchas gracias. Yo te doy el aval. Sí. Vamos arriba. Bien. Curriculum, pongo tu teléfono ahí y todo. Sí. No lo digo al aire porque si no pasa maravilloso. Pero podés poner mi nombre. Te felicito. Gracias, Ro. Chao, eh. Gracias. Chao. Vos ves lo que tengo que hacer. El otro se fue para allá y se dejó tirado. Vos me dejás tirado a mí y yo acá. Como dijo mi amigo, con el oso jogui, los dos juntitos así. Uruguay, Uruguay. Que escucho de fondo que está llegando. Está llegando Uruguay a este partido que todos, todos, mira acá, mira. Focame. Focame todos. Todos, todos, todos. Miren, increíble. Todos apasionados. Esperando la selección. Chelo, esto es Uruguay, ¿sabés? Esto es Uruguay. Esto es familia. Comiendo torta frita. Mirando Uruguay a la celeste. ¿Eh, mi amor? Mirá, mirá acá. Mirá, focame acá. Mirá. Mirá. Con los ojos todos llenitos de agüita así por el frío. ¿Cómo te llamás, mi amor? Candela. Candela, divina. Y viniste a ver a la selección, me imagino. ¿Sí? ¿La viniste a despedir? Sí. ¿Sí? Sí. Escuchá. Decile al jugador que vos elijas, decíle lo que vos quieras y después se lo mostramos. Está. Decile, ¿a quién? Eh... ¿A quién? Uruguay. Uruguay. Ah, pero ¿a qué jugador querés hablarle? A Suárez, por ejemplo. Hablale a Suárez, imagínate que Suárez está ahí en la cama. A Suárez. ¿Qué le decís a Suárez? Uruguay. Uruguay. Ah, Uruguay, eso. Familia, familia, hay que abrir con este frío, ¿eh? ¿De dónde vienen, amigos? De Maldonado. De Maldonado, excelente. Sí. ¿Y qué es traer a la gurisa acá, a la selección, a ver un poco el patriotismo uruguayo? Obviamente, yo echo la vida. ¿Esta Copa América, usted qué olfatea? No, soy muy futbolera, pero Uruguay ni qué hablar. Bien. Uruguay, eso. El hombre sí, el hombre de la casa sí, el hombre de la casa sí. ¿Cómo la veo por Uruguay? Le tengo fe, le tengo fe. ¿La sumamos a esta Copa América? O sea, porque hay gente que dice que, ah, Copa América más o menos, ¿cómo bien? Sí, yo la veo con fe. Yo tengo fe. Efectivamente, para nosotros es una Copa América, vamos a jugar la Copa América. Que tiene que ser para nosotros. Tiene que ser una Copa América. Es la 16. La 16. La 16. Pincho, porque venir con este frío a despedir a la selección para la Copa América, por ir esa 16, necesito que aranguesen Guinness. ¿Entendés el término, no? Es re fácil, ¿entendés? Arangueñar. Imaginate que está la selección toda 60 ahí, y vos tenés que decir por qué tenemos que traer esta 16. Tomá el micrófono, abrí ahí, tenés que motivar a los jugadores. Si no, es acá. Emocional, ¿vale? Bueno, tenemos que ganar esta Copa América, 2016, porque somos el rey de Copa, y la Copa 16 se viene para casa sí o sí. Vamos arriba. Eso, ahí está. Vamos a Uruguay ahí, vamos. Uruguay. 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 Ese es el feeling con los niños que tenemos, ¿eh? Ahí está. Perfecto, vamos al río. Nada, no me dejo nada, la botija, ¿viste? Uruguay, nada, nada, nada. ¿Cuántos años tiene, señor? 81. 81, ¿a señora? 75. 75 y 81. Ver Uruguay, viene a ver Uruguay, supongo, ¿no? Ahí, justamente. Venían los nietos que vinieron de Estados Unidos y vienen a ver a Uruguay. ¿Se vienen de Estados Unidos a ver Uruguay acá? Vinieron casualmente. Ah, porque viste. Llegaron hasta mañana, ahí ahora, chiquitos. Y después se van para allá, ¿van a ir a Estados Unidos a ver Uruguay? Sí, posiblemente ellos sí. Ellos sí, ellos sí. Y nosotros, yo también estoy ahí, estoy peleándola. Pero miren que Gorsi paga, ¿eh? Ah, no importa. Sí, Sergio paga, él es bueno. Nosotros viajamos el día de los abuelos, el 19 de junio vamos para allá. Ah, bueno, los felicito, entonces. Así que algo vamos a ver. Y hoy viene a ver, ¿a despedir Uruguay, entonces? Sí. A despedir Uruguay. ¿Y por esta Copa América? Por esta Copa. ¿La 16? Lástima que allá son locatarios los mexicanos. Los mexicanos porque son medio de, están ahí cerquita y son medio de chinchar bastante. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con los muchachos. Sí, hay que hacer fuerza. Hay que hacer fuerza siempre para nos representar muy bien. Sí. Así que con toda la fe. Sí, yo les tengo confianza. Bueno, yo les tengo confianza y a ustedes les tengo admiración porque con 8-1 y 7-5 hay que venir acá al estadio y con esa fortaleza. Es una época de gripe. Hace calor. Vamos arriba, vamos a Uruguay. ¿Qué va a hacer? Vamos a Uruguay. Ahí está, nos vamos con los abuelos. Vamos arriba. Chau, Chelo. ¿Dónde está? Fuerza de Tigre. Vamos arriba. Me parece que son hinchas de Trinidad de Tobago, Chelo. No, son brasileros, son brasileros. ¿Vienen a ver a Trinidad de Tobago? Sí. No, es Uruguay. Es Uruguay, es Uruguay. Trinidad de Tobago. ¿Y por qué un brasilero con este frío viene a ver a Trinidad de Tobago, Uruguay? Porque queríamos mucho conocer el centenario. El centenario. Aproveitamos para... De la partida. Muy bien, monumento histórico. Sí, claro. Como el Maracaná. Sí, claro, como el final de la primera copa. ¿Se acuerdan del Maracaná, no? Sí, sí. Fas parte. Sí, parte de acá. Bien, bienvenidos a Uruguay, entonces. Gracias. ¿Cómo lo trataron los uruguayos? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Y a la Copa América se va a ver. ¿Tiene posibilidad de ir a Brasil o no? ¿Tiene posibilidad de ir a Copa América o a Estados Unidos? No, no. Vamos en Brasil mismo. ¿Y cómo está la cosa allá en Brasil? También en Obrado, ¿no? No, la población no está mucho animada. Ah, ¿no? No, después de irse a echa un... De una... Bien. Y Olimpiadas. Es la única que le falta. Sí, un poco. Se cagan en una de esas, capaz que... Sí. Ustedes son de cagarse siempre de locales. Verdad. Es verdad. Es verdad. Y bueno, ahí está. La sinceridad de los brasileños, lo dejamos a ver. Mucho frío, ¿eh? Sí, es verdad. Mucho frío. Obrigado, ¿eh? ¿Qué pasa? Mucho poco. Para que vea, Sergio, que te manejo todos los idiomas. Digo, vamos Uruguay, vamos. Ahí tenemos también. ¡Uruguay, ¿eh? ¡Uruguay nomás! Vamos, ahí está, ¿eh? Te manejo todos los idiomas. El idiomañeri, el idioma brasileño. Copa América conmigo. Ya está. Giovannelli, ¿anda por ahí usted? Sí, señor. ¿Cómo está? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Mire lo que encontré en mi computador. Lo tengo escrito acá, ¿eh? Con tus avis tenés 10% de descuento en supermercados todos los días. Conseguí tu orden de compra de 500 pesos en Habitat. 20 avis más 450 para usar en cualquiera de esos supermercados. Con tus avis, las compras de supermercados te rinden más. Especable. ¿Sabes? Hacé tu canje en Habitat. Obvio. ¿Lo vas a hacer? Por supuesto. ¿Verdad, bolas? Fíjese, lo tengo acá genito. Vamos arriba. Vamos arriba. ¿Verdad, bolas? ¿Verdad, bolas? ¿Verdad, bolas? ¿Verdad, bolas? ¿Verdad, bolas? Gracias.